bueno pues vamos a empezar y para maquillarme que necesito un espejo me compré este espejo que sacó Shein, aunque no sé si es de, pertenece Shein como tal o siglan, que bueno al final es Shein no, pero es la marca de maquillaje de Frida Kahlo, está bien de tamaño, está bien, me gusta mucho, la verdad es que buena compra fue me voy a apartar el pelito, así, si veis alguna sombra extraña, bueno sabéis que se me está cayendo el pelo por la operación, vamos a empezar con el primer y tengo esta mini talla de este primer que es de H&M así que vamos a probarlo, a ver que tal funciona, es con esta textura así más pringosita, vamos a ver que tal hago más inciso en lo que es la nariz porque es donde yo tengo más poros, pero vamos y no sé si es, que me está haciendo como, como pelotitas en la piel, lo típico que sales de la ducha y te, y te estás, tu piel está cambiando, la piel va cambiando y si te haces así y te sale como pelotillas, pues como eso ha sido voy a probar esta base nueva, a ver que tal nos funciona que, bueno, tengo unas esperanzas un poco extrañas puestas porque no tengo todas conmigo de que sea mi tono pero bueno, vamos a ver que tal la veo muy rosada vamos a difuminarla, a ver que tal nos va efectivamente, no es mi tono es más claro, pero yo creo que ahora aplicando contorno y demás vamos a poder balancearla definitivamente no es mi tono de piel pero bueno, vamos a ver si vamos a poder balancearlo ahora con el contorno y como hemos visto que es tan clarito, voy a ir con este que es más oscuro para intentar, como digo, balancear un poquito y que no se me vea tan sumamente blanca que estoy y bastante corrector vamos a probar este technique que es el Banana Bright Low Litter bueno, pone que es corrector e iluminador el tono, pues no lo pone supongo que es el que ponga Banana Bright oye, pues me gusta deja la zona tapa bastante la ojera y deja la zona bastante iluminada te abre más como la mirada me gusta vamos a darle color a esto con colorete líquido voy a usar el Modern Love de She Glam porque es más potente y como es tan blanca creo que va bien esto como digo, es súper potente así que de este pongo menos producto siempre que del otro que uso por ese motivo porque, mirad como ya da color enseguida en caso de que me haga falta más pues aplico más pero tiene muchísimo más pigmento que estos entonces me gusta ir de menos a más se me ha creado ahí una textura que no sé si vais a llevar a apreciar de la base un poco extraño bueno, vamos a ver que tal evoluciona tiene esta parte de la nariz también se me ha hecho lo tengo como como si tuviera la nariz pelada no sé si vais a llevar a apreciarlo y de bueno arreglar con más base más base lo que va a hacer es hacer eso ese efecto más fuerte todavía entonces más vale dejarlo que no estar toqueteando vale, me voy a poner un pelín para ese efecto de que te ha dado el sol que a mí es un efecto que me encanta aplicar donde que ha sido a la playa todo el sol o simplemente ha sido por la calle porque aquí en adelante con salir a la calle ya es como si fueras a la playa vale definitivamente esta base es un no rotundo porque al final no es mi tono más o menos he podido balancearlo pero ha dejado esta sensación que os he dicho aquí como si me estuviera pelando este parche y luego aquí me ha creado estos pliegues no es una base que me volvería a poner para salir a la calle definitivamente no me voy a peinar las cejas que últimamente es lo que me gusta hacerme solo dejármelas naturales pero peinármelas y que se queden peinaditas como a mí me gusta como mucho esta tengo más recta así como más cuadrada entonces me igualo esta pero últimamente ni eso vamos a ir con los ojos y vamos a pasar a esta palcita que es nueva que es la 24 quilates Gold Rush y bueno 24 quilates en inglés no sé cómo se dice quilates así que bueno 24 quilates Gold Rush así que vamos a verla de cerca la verdad es que el packaging está chulo tan dorado es diferente por detrás ya los colores e ingredientes cabe destacar que no pone en ningún momento paletas sino pigmentos por lo que me hace pensar que no es una paleta de sombras como tal sino de pigmentos esto que diferencia bueno pues que al final pueden dejarnos manchas no están totalmente pensados para los ojos y bueno pues las marcas hacen este juego de poner sombras de pigmentos para que bueno no nos podamos quejar en caso de que pase algo lo podemos ver por ejemplo en Jeffree Star que hace exactamente lo mismo entonces bueno vamos a probarlo vamos a verla que tal lleva este cristal que bueno está bastante bien y una brocha va protegido con un plástico que no puedo quitar el packaging es de cartón lo cual la verdad es bastante bueno porque al final si da una imagen por lo menos en mi opinión como de más económico pero que obviamente es económico pero muchas marcas lo tienen porque yo diría que no puedo sacar la brocha a la hora de caer puede llegar a rebotar y proteger más las sombras esto es como corchito lo puede apretar si está blandito lleva corcho entonces a la hora de que caiga al ser cartón tener esta parte con corcho y demás las sombras rebotan y tienen menos posibilidades de romperse la brochita es de estas de doble cara que la verdad es que ya tengo una de esta marca y esta parte bueno pues sin más no es mala pero tampoco puedo deciros que es buena pero esta sin embargo esta parte que es de lengua de gato sí que es bastante buena por lo menos a mí me gusta mucho y la que tengo pues la gasto también por lo tanto mucho y vamos a hacer los swatch son 12 sombras como os he dicho vamos a empezar por esta primera que está bastante suavecita y es Goldie Millions Good Ass Mega y Load como siempre os digo perdonad mi inglés sé que no es el mejor del mundo esta voy a repetirla porque me he ido muy arriba estaba bastante pimentada pero me he ido muy arriba hacer el swatch como podéis ir es bastante pimentado los colores glitters bastante bien de momento vamos bien vamos con el toque de color que es Dirty Cash First Gold ah no Gold First Gold So Soul Midas Toast y High Life pensaba que iba a ser más claro de lo que ha hecho el swatch y vamos con las últimas cuatro Golden Boy Billion Ferti Reed y Healthy wow este es precioso la verdad es que han sido unos swatches bastante prometedores han habido dos o tres ahí que me han llamado mucho la atención así que bueno ahora nos probaremos a ver qué tal si se aplican igual de bien en los ojos esta es una de las razones por las que les llaman también pigmentos porque cuesta la vida quitarlos vamos a usar la brochita para que veáis cómo funciona también vamos a empezar por Mega que es yo diría el que me va bien como tono de transición a mí a mi tono de 10 efectivamente sí porque el otro tono que hay que se llama Highlight creo que ese se me quedaría demasiado claro y el resto que hay se me quedarían demasiado oscuros así que sí he atinado bien a la primera vamos a poner ahora Healthy que es bastante oscura vamos a oscurecer esta parte de aquí para darle profundidad a este pliegue pero solamente en esta parte que haga ese efecto de hundimiento ahí más y voy a dejar esta brochita aparte porque la quiero para seguir en caso de que me haga falta más de ese tipo de color y con esta brocha de difuminar que es bastante suelta vamos a ir a Filtered Right para darle ese toque de color y lo vamos a poner con cuidado en el pliegue y lo vamos a difuminar esto muy 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 esta parte no os preocupéis porque la voy ahora a poner pigmento de glitter y llegó el momento de probar este producto que es de Citylamp es un Quit Refresh Bright Sprite Cleaner y bueno pues se supone que esto es un limpiador al instante de brochas vamos a ver que tal funciona a ver si cumple lo que promete o no tengo aquí papel a mano y voy a aplicar propongo que sobre la brocha supone que ahora dicen que el alcohol isotópico creo que se llama voy a probar porque no son más pero en un momento me gusta tiene ese efecto que dicen dicen que el alcohol isotópico limpia la brocha al instante al final supongo que sea más barato pero creo que es más difícil de encontrar se supone que ya está limpia lo que tiene también el alcohol isotópico es que se seca al instante y esta no puedo decir que esté mojada porque no la noto mojada pero algo húmeda así seca seca al 100% al 100% no a un 99% sí pero al 100% no ahí la noto como húmeda un poco pero oye la dejado limpia vamos a aplicar corrector este corrector he sacado tres porque me he equivocado aquí en la mano porque voy a aplicarlo sobre el párpado y voy a empezar por Dirty Cash y lo voy a aplicar en O esta parte de aquí oh my god y ahora vamos a ir a So Gold que esta es la que me ha encantado cuando la he puesto sobre haciendo el swatch cuando la he puesto en mi brazo así como a la primera vista me la esperaba más potente la verdad vale voy a difuminar esto para que no sea ese corte ahí por lo menos tan fuerte voy a hacer el otro ojo y continuamos ya con el final vale una vez ya terminados los dos ojos en lo que es la parte de arriba vamos a ir a la parte de abajo y el lagrimal creo que sería interesante poner un tono azul para darle como un tono diferente pero creo que esta vez por cambiar porque ya lo he hecho eso vale la pena vamos a ir al marrón y luego vamos a irnos pues o al blanco o a un dorado ahora lo deseo finalmente mido con el tono Goldie porque consigo que al ser plateado me va a abrir más la mirada como lleva destellos también dorados va perfecto con los dos tonos y así es como quedan las sombras aplicadas ahora lo que voy a hacer es ponerme pestañas postizas y bueno ya están las pestañas puestas ahora vamos a esperar que se sequen pero mientras vamos a ver a elegir que pintarabios me pongo tengo estas tres opciones así que vamos a hacerle swatch a verlos de cerca porque son nuevos y a ver a probarlos también y a ver con cual me quedo este primero es un gloss de la marca P.A.C.E. que pertenece a Primar como veis es muy muy sencillito tiene esos destellos en rosado que le dan un toque súper bonito aunque creo que no le iría muy bien a este look porque es demasiado sencillo creo que sería más para un tono de diario luego tenemos este tono que es de la marca SIGLAN que ya tengo uno parecido y me encanta y este es más marroncito queda es un gloss que queda súper natural en los labios que no es nada nada pesado y súper cómodo de llevar y por último este que es imitación de la marca de Selena Ume que es un tono súper súper bonito y súper pigmentado yo creo que me voy a quedar con el segundo tono que es el de SIGLAN así que voy a perfilar creo que es el que mejor queda combinado con los ojos así que voy a perfilarme los labios y aplicarlo pues los pensamientos finales sobre los productos son que la verdad es que el primer tendría que verlo realmente con otra base porque puede ser que ese efecto en la nariz este parchecito aquí me lo haya creado el primer así que tendría que probarlo no estoy 100% segura lo que me lleva que con la base me pasa exactamente igual no estoy 100% segura si ha sido la base si ha sido el primer tendría que volver a probarlo obviamente no es mi tono de piel pero bueno más o menos puedo llegar a balancearlo y que pues se adapte bastante bien la verdad es que del espejo no tengo nada que decir es precioso tiene un buen tamaño y pues me he visto bastante bien en el espejo por lo tanto he trabajado bastante cómoda maquillándome en cuanto al corrector la verdad es que me gusta mucho como me ha dejado la zona iluminada no menos noto nada pesado y no me ha hecho tampoco ningún pliegue ni nada por el estilo por lo tanto tendría que llevarlo más horas pero el rato que lo llevo me gusta y mucho las sombras hablan por sí solas son muy bonitas son fáciles de trabajar obviamente pues es una paleta bastante neutra tiene ese pop de color en azul pero es una paleta que se puede usar en cualquier momento cualquier día porque tiene esos tonos dorados y esos tonos marrones que son bastante neutros entonces es una paleta que le recomiendo absolutamente a todo mundo a todo tipo de piel porque es como si fuera un fondo de armario pero en vez de ropa un fondo de maquillaje en cuanto al producto de limpiar las brochas la verdad me esperaba mucho más de él hace su función sí pero le ha costado no sé si es porque no es una sombra es un pigmento y también he cogido un tono bastante fuerte que es un azul que esos pigmentos pues son más difíciles de quitar no sé si ha sido ese motivo pero la verdad que al final ha limpiado la brocha le he tenido que echar dos veces aunque bueno yo no pulso una vez solo pulso dos o tres veces por inercia pero bueno le he tenido que aplicar dos veces producto y lo ha limpiado así que creo que tendría que probar ese alcohol del que os he hablado pero bueno hace su función y a cuanto a los labiales me han parecido súper bonito los tres sí que es verdad que el brillo simple sencillo es más lo bien más para un tono de diario o que te hayas perfilado los labios y te los hayas rellenado de un color entonces puedes estar dando ese toque de color pero si no creo que es un tono más bien para diario para no llevar nada y darle un toque de brillo en los labios o más muy sencillita simplemente rime igual un toque en los labios porque no aporta al final nada realmente más que brillo en cuanto a los otros dos tonos este es precioso ya había probado la línea esta de glosses de Siglam son súper cómodos no son de los que pican que hay gente que se preocupa mucho por eso no pica nada deja un tono súper bonito súper natural me encantan y duran bastante no son de estos glosses que se van con facilidad en cuanto al otro al dupe de Selena Gomez obviamente no he probado los de Selena por desgracia porque valen muy caros y no puedo pagarme un labial de bueno nada de la marca realmente quien me conoce sabe que soy súper fan y cuando vi que estaba este dupe dije bueno de pobre moriré y pobre viviré así que me tengo que adaptar a lo que tengo quise comprarlo para ver para tener aunque sea la invitación y me ha gustado mucho el color obviamente es un color fácil de llevar porque no es un color neutro es más rosado que neutro si tiene ahí una tonalidad neutra pero tira más al rosado entonces que pasa pues que no te lo puedes poner con cualquier sombra de ojos por ejemplo con esta no pegaba vamos es que ni con super tite así que entonces bueno pues hay que tener cuidado más con lo que es de combinación obviamente se va súper sencillita del liner rimmel y poco más pues perfecto pero bueno si es un tono más complicado de llevar yo como a simple vista pensaba que si que iba a funcionar pero finalmente no ha funcionado pero bueno no pasa nada ya me lo pondré en otro momento y bueno chicos hasta aquí el video espero que os haya gustado dadle malditas arriba suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita recuerda que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en guapa y que nos vemos aquí todos los domingos a partir de las 6 y media adiós